donde yo presenté dos jóvenes que estaban siendo acusados de dar unos tiros a un joven en Villa González yo presenté, entregué al Monkey y a Alex, una entrevista que le hicimos con la entrega, vamos a ver la entrevista aparte de la entrevista que le hicimos con la entrega del Monkey ahí está el Monkey, dámosle audio y algo que tiene que salir a la luz porque Julia Ramos, que es la administradora del punto de Villa González, la mujer del muchacho del que hirieron, entiende, ella sabe que ella tiene problemas con mucha gente y él también tiene un problema, mucha gente y en ese punto ahí han pasado pilas de cosas, entiende, y esa mujer cada vez que pasa algo ahí, se lo quiere achacar a uno y esto, yo vine a entregarme, me entiende, porque yo sé que yo soy inocente y para poner la cosa clara, me entiende. Claro, claro, porque uno se basa con pruebas, uno tiene pruebas de que ella la que quiera hacerle daño a uno, ¿te entiende? De que ella lo está acusando. Ella no está acusando de que nosotros le dimos varios disparos a su esposo, pero no fue así. Yo esa noche me acosté a las 11 de la noche y yo creo que ya me busqué pruebas, donde yo estaba, si fui yo, si fui yo, ella tiene que tener pruebas de que fui yo. ¿Cómo se llama el esposo de ella? El esposo ya se llama, él le dice en el Yo no he tenido conflicto con él, sin embargo, sin embargo, la tía de él sabe que ha hablado conmigo varias veces, una tía de él me ha dicho a mí, me dijo a mí, tú tienes problema, yo le dije, no, él ha hablado conmigo, él mismo habló conmigo personal, le dijo, yo no tengo problema contigo, uy, hablamos, no, manito, yo no tengo problema contigo, y la tía, que va a ver, tú ya sabes, que ella habló conmigo, no, atraga, yo no tengo problema con él, entonces yo no sé por qué esa mujer, que era acusado, y la esposa de él, y la esposa de él, la esposa de él, ese es el monkey, mírenlo ahí, el monkey, ese es el monkey, el de la gorra es el monkey, mírenlo ahí, ese es el monkey, que lo entregamos nosotros, y se entregó con nosotros, y resulta ahora, que al monkey lo mataron, le dieron nueve balazos al monkey, nueve balazos le dieron al monkey, mírenlo ahí, ese es el monkey, en, parece que fue en Altamira Puerto Plata, esa parte de ahí, norte, al monkey le dieron nueve balazos, mírenlo ahí, ese es el caso, ahí está el monkey, nueve balazos, es una desconocida, y ese es el monkey, de Villa González, cuando fue acribillado a balazos, no se sabe quién, hasta el momento, no se sabe quién, ahí está Alex y el monkey, que fueron los que entregamos, ahí, miren el momento que nos entregamos, al general Ascona, ahí está el monkey y Alex, no sabemos de Alex, si está vivo o está muerto, no sabemos, yo sé que el monkey, se fue, lo que no sabe quién fue que mató al monkey, a ustedes no se sabe nada, lo del monkey, eso fue en Puerto Plata, eso fue en Puerto Plata, bien, vamos a la pausa jornal, lo que paga, lo que paga, vamos a la pausa, ¡Gracias!